Estadio Municipal de Tazacorte con el técnico, el staff técnico del conjunto del Club Deportivo Victoria Tazacorte, Enemela Costa, saludo, muy buenas noches. Buenas noches. Ante todo, ¿cómo estás viendo en estos días la sesión de entrenamiento de lo que va a ser tu equipo de cara a esta temporada 23-24? Bien, pues planificando el equipo, sabemos que partimos desde cero, muchos jugadores que realmente llevan tiempo parado, pero yo creo que, bueno, la puesta a punto va bien y a ver si conseguimos compenetrar un bloque para ser competitivos, ¿no? Oye, hemos visto una intensidad en entrenamiento, comenzando a las ocho y media, virtualmente casi dos horas de entrenamiento. ¿Cómo estás viendo, mejor dicho, las evoluciones de tus jugadores, lo que has confesionado para esta temporada? Sí, la verdad que es metiéndole un poquitito de trabajo ahora, intensidad, ir preparando el cuerpo, le vas dando trabajo, intentar descargar y al próximo día otra vez, a ver si cuanto antes vamos poniendo. Sabemos que hay gente que le va a costar más que a otros, ¿no? Hay otros que vienen de activo y quieras o no, pues se le nota que están a otro ritmo. Realmente yo confío en que podamos hacer un equipo competitivo y tenerlo a un buen nivel, ¿no? Que es la clave, ¿no? Nesmel, un reto más en tu historia del fútbol. Ya esto no te coge sorpresa, has estado asumiendo muchos proyectos futbolísticos. Tu primera idea en este proyecto es volver a recuperar el futbolista de este pueblo, el Bagañete, ¿no? Sí, la verdad que hay que empezar ya que recuperamos el nombre, recuperamos la afición, que es lo más importante, intentar recuperarla, recuperarla al jugador y hay que intentar recuperar todo, ¿no? Yo creo que es un proyecto ilusionante, yo creo que está claro que tenemos que poner el fútbol en tasa corte a la altura que se merece y yo creo que con esa idea estamos, ¿no? Yo sé que no va a ser fácil, yo le he dicho ya incluso a los jugadores que cuanto más abajo se está, peor es. Pero bueno, es un reto que hay que salir de aquí rápido, ¿no? Ya estando arriba yo creo que es más fácil para todos, para la directiva, para los jugadores. Cuanto más arriba se esté, pues más fácil es hacer hasta un equipo, ¿no? Nesme, ya tú conoces esta categoría porque conseguiste el ascenso con la Unión Deportiva Fútbol Caliente, ¿no? Y lo que está claro es que no vas a perder ningún instante a los que van por detrás, ¿no? O los que van por delante, ¿no? No, aquí no te puedes fiar de nadie, aquí hay que ser muy humilde, tener los pies en el suelo y saber que cualquier equipo te hace daño, es decir, que hay que tener cabecita, ¿no? Yo creo que es muy difícil empezar de abajo, pero hay que ser muy consciente y sobre todo mucha humildad. Yo creo que con humildad se puede salir. Tú tienes claro, ¿no? Que lo importante es el bloque compacto del equipo. Hombre, todos nos gustaría tener inversores por detrás, ¿no? Pero esto es el fútbol, el pueblo arranca con un equipo, hay que arrancar con un agente joven la directiva, con un presidente joven y no queda otro que asumir el reto, ¿no? Sí, la verdad que sabemos que hemos empezado de cero, no, yo creo que de menos cero, ¿no? Hemos empezado muy abajo y ahora yo creo que es un año para ir fortaleciendo, para intentar que otros años sean mejores, ¿no? Yo creo que este año es un año muy conflictivo y de transición porque es el primer año. Yo creo que tenemos que ilusionar a todo el mundo, a la afición, a los jugadores y sobre todo que los jugadores, que cuando nombre es victoria, ya que la gente quiera venir y que le dé gusto venir a Tazacorte porque realmente yo veo que muchos están en... Todavía no se creen en el proyecto y están muy... No se deciden, ¿no? Yo creo que una vez que conozcan el proyecto, la forma de trabajar y si tenemos suerte y vamos saliendo, yo creo que será fácil volver a ser un equipo competitivo en Tazacorte, ¿no? Déjame, se te ve ilusionado, te conocemos, se te ve ilusionado porque tú más que nadie has vestido esta elástica del Club Deportivo Vitorio, igual que muchos que no están, pero que es importantísimo que este escudo y esta elástica vuelvan a resurgir nuevamente en el fútbol palmero, ¿no? Sí, la verdad que es la ilusión, ¿no? La ilusión, como jugador me retiré en tercera, como entrenador me retiré estando el equipo en tercera y ahora pues quiero por lo menos intentar llegar lo más arriba. Si llegas a tercera ya me podría retirar, pues tranquilo, ¿no? Yo creo que va a ser un reto difícil, pero yo creo que ilusionante, ¿no? Ilusionante. Oye, acabas de empezar, pero sabes que una semana todavía queda por medio, pero que no cabe duda que el 16, en dos semanitas tienes aquí a un equipo de la preferente como la Unión Deportiva, los llanos que se ha reforzado con mucha calidad, ¿no? Sí, sabemos los equipos de preferente el nivel que tiene, nosotros todavía no hemos llegado hasta ahí, pero bueno, vamos a intentar preparar al equipo para que pueda hacerle frente a, si somos capaces de hacer frente a estos equipos, pues yo creo que podemos salir competitivos en primera, ¿no? Ana, me agradezco tus palabras y felicidades por...